qué tal amigos yo soy Javier Mota estamos aquí con la Infiniti QX55 este es el SUV más compacto de la división de lujo de Nissan un auto que he disfrutado en estos días que lo llevo manejando a pesar de que es compacto tiene buen espacio de carga aquí además se pueden abatir los asientos ahí está uno así que una vez abatido los asientos tenemos muy buen espacio de carga aquí en la parte trasera cerradura automática con este botón y cuántos de ustedes sabían que si apretamos este otro botón esa operación no sólo cierra el portón trasero sino que también cierra todas las cerraduras del auto una cosa que es muy poca gente le pone atención y aquí en la cabina Infiniti todavía tiene esta doble pantalla que no es la más práctica del mundo tampoco tiene aquí la navegación con los controles en la pantalla inferior y la información como tal está en la pantalla de arriba equipo de audio Bose y estos asientos forrados en esta combinación rojo y negro que le dan una imagen más deportiva también aquí en la parte trasera una vez que ponemos los asientos en su posición original tenemos espacio para dos pasajeros cómodos o para incluso tres pero ya el nivel de comodidad se reduce considerablemente aquí están los el control para los modos de manejo tenemos un personal sport standard y eco por supuesto cámaras de visualización para las maniobras de estacionamiento bueno aquí vamos aquí en el modo sport y con este motor cuatro cilindros turbo cargado 268 caballos de fuerza tiene una transmisión continua variable pero tiene paletas de cambio aquí detrás del volante para simular una transmisión regular y hacer un SUV compacto no tanta altura bajo centro de gravedad realmente se maneja un día lluvioso aquí en miami y este vehículo tiene tracción las cuatro ruedas permanente con lo cual reduce el rendimiento de gasolina obviamente pero ayuda en este tipo de circunstancias donde el pavimento puede estar un poco resbaladizo así que el sistema puede controlar ese tipo de inconvenientes en el camino aquí vamos con el sistema propilo que es un sistema de asistencia a la conducción semi autónomo ahí nos pide siempre que tomemos el volante pero el vehículo con este sistema y las líneas trazadas en la carretera puede conducirse con un casi por sí solo pero como hay legislación contraria a eso todavía nos pide tomar el volante aquí podemos controlar la velocidad a través de estas paletas cambié de carril sin tomar la direccional entonces el auto me tira una alerta para indicar ese cambio no controlado según el sistema esa alerta es alerta del volante sin contacto del conductor es tan inteligente que si después de un tiempo no hay una reacción el vehículo puede parar por sí solo al lado de la carretera se prenden las luces de alarma las intermitentes para indicar que hay un problema en el auto y eso es en caso por ejemplo de que el conductor sufriera algún desmayo y estuviera imposibilitado para conducir el vehículo y bueno en general un vehículo muy atractivo tiene un precio base desde los 46 mil 500 dólares pero hay tres configuraciones el lux que es este de 46 mil 500 el essential 51 mil 600 y el sensory el más equipado de todos por 57 mil 50 dólares el motor es el motor es el mismo para los tres lo que cambia es como decíamos esta tapicería el equipo de audio bose el pro pilot assist la pintura especial también y bueno aunque infinity no ha actualizado mucho su gama de modelos este es uno de los más atractivos a pesar de que es otra vez el más compacto de todos este es uno de los más atractivos y 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